Hola, soy Amador Padilla. Quiero enviarles un saludo de fraternidad, de colombiano, de una persona que trabaja en los medios todos los días y se da cuenta de las cosas que están pasando en nuestro país. Créanme que voy a aportar mi granito de arena, así sea pequeño, para que mucha gente se concientice que los colombianos debemos estar libres, debemos pensar y podemos actuar de la forma como queramos, porque tenemos derecho a la libertad. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que tienen un familiar secuestrado y quiero decirles que no nos olvidamos de ustedes, que también son nuestra familia. Mi nombre es Amador Padilla, trabajo en los medios de comunicación, en City TV, en RCN, aquí en Radio 1 y desde aquí les mando un abrazo y un saludo de solidaridad.